Una noticia escalofriante para quienes están en Irak y Siria y especialmente para quienes cubren el conflicto en esta parte del mundo. El Estado Islámico de Irak y Siria divulgó un video que muestra la decapitación de un periodista estadounidense desaparecido en 2012. Las imágenes vienen acompañadas de un mensaje a Estados Unidos exigiendo el fin de sus operaciones militares en Irak. Vamos con nuestro corresponsal en el Medio Oriente, José Levy, que nos tiene más información. Buenas noches, José. Comencemos con Irak. Hola, Patricia. Este autodenominado califato islámico sigue superándose en crueldad. Sí, en días pasados informábamos sobre cómo mostraban las cabezas decapitadas en plaza pública para intentar intimidar a, sobre todo, los miembros de las distintas minorías religiosas. Ahora vemos este video que ha difundido este grupo ISIS para también intimidar, para también mostrar una especial brutalidad a la hora de tratar, en este caso, a periodistas. Tenemos a James Foley. Él fue capturado por este movimiento por ISIS a finales del año 2012 en Siria. Desde entonces se desconocía su paradero. Entonces lo vemos en estas imágenes. Lógicamente no mostramos la decapitación propiamente dicha, pero sí que está incluida en las imágenes que ha difundido este movimiento extremista. Y antes de la decapitación propiamente dicha, se le ve a este periodista que está arrodillado y que tiene que leer un texto en el que dice que el verdadero asesino es Estados Unidos por haber atacado a ISIS en el interior de Irak. Aparte, existe también un segundo periodista que aparece en esas imágenes y lo que afirman en ISIS es que caso de que Estados Unidos continuara con sus ataques en Irak, entonces también este segundo periodista tendría una suerte similar. Dicen en ISIS que ahora todo depende de Estados Unidos.